Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, la semana pasada le dije a usted que su Gobierno presidía sobre la mayor caída del Producto Interior Bruto desde la gracia vía española y usted me contestó, no se quede franco, ese fantasma que les gusta a ustedes. También el presidente Sánchez dijo algo al respecto. Mire, le traigo una gráfica para que usted observe detenidamente. ¿Ve usted este bajón de aquí? ¿Ve usted una caída del 10,8% del Producto Interior Bruto? El peor bajón desde la guerra civil española no es franco, es Pedro Sánchez y es usted, señora Calviño, la que está hundiendo a los españoles. Es historia económica de España y ustedes ya forman parte de ella, pero, desde luego, para mal. También le pregunté, señora ministra, hace unas semanas acerca de la inflación, cuando estábamos en 6,1%. Por cierto, varias semanas antes de la guerra ucrania y usted, en su tono autocomplaciente habitual, me dijo que el Gobierno estaba tomando muchas medidas, me aseguró que la política energética del Gobierno iba a permitir una energía más limpia, más barata y luego, no hablo de franco, pero dijo, no se quede, minorías, LGTB, que nada tienen que ver con el tema. No le creí. E hice bien, porque ¿sabe lo que pasa? Que ahora ya sabemos que la inflación no está en el 6 y pico, sino en el 7,4%, señora ministra. Los españoles con ustedes son un 7,4% más pobres que hace un año. La inflación más alta de Europa, doce meses seguidas de la inflación. Señora ministra, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo explica que la inflación esté, en este año, en el punto más alto de los últimos treinta? Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, se ve que le molestó que le hiciese ver que había dicho usted una barbaridad, que este era el peor Gobierno de España desde la guerra civil. Entiendo, entiendo que se quiera retractar de lo que dijo, pero, por favor, no confunda las cosas. Lo dijo usted con mucha claridad en este hemiciclo. En segundo lugar, parece también que son los únicos que no se han enterado de que llevamos desde hace meses con la preparación de un ataque sobre Ucrania y que tenemos una guerra en la frontera este de Europa de una gran potencia de generación de gas, de petróleo, de carbón y de otras materias primas y que, por tanto, está teniendo un efecto inflacionario sobre toda Europa. En este sentido, nuestro Gobierno lo que sigue haciendo, lo que va a seguir haciendo es actuando decididamente a nivel nacional y europeo para amortiguar el impacto negativo sobre nuestras familias y nuestras empresas. Gracias, señora vicepresidenta, ya veo que lo que no es COVID es Ucrania y con esa manera dura ustedes toda la legislatura. O COVID o Ucrania. Pero, mire, la realidad es que ustedes llevan ya una legislatura completa, llevan cuatro años en el Gobierno. Pero dejen de anteponer ante los intereses de los españoles su fracasada ideología, señora ministra, porque son ustedes los que están uniendo España. Miren, esta misma semana, cuando la Luce está en su precio máximo histórico, ustedes han aprobado ayer 20.300 millones de euros. No me lo invento, esto es imposible de inventarse. Para políticas feministas transversales. Maravilloso. 20.000. Una familia de cuatro personas en España pagará 1.800 euros para los caprichos de la señora Montero. Esas son sus políticas feministas transversales. Esta misma semana, con la gasolina, a dos euros por litro. Ustedes proponen más impuestos, ¿verdad, señora ministra de Hacienda? Más impuestos al gas natural, a la gasolina y al diésel. Esta misma semana, mientras ustedes afixen a los españoles, aprueban subvenciones a los sindicatos de clase por 17 millones de euros. ¿Sabe usted para qué? Para que no salgan a la calle. Pero no se preocupe, porque los españoles van a salir a la calle aunque no sacan los sindicatos. El próximo 19 de marzo, el próximo 20 de marzo, los españoles saldremos y les diremos que no saldremos adelante hasta que les dejemos a ustedes atrás.